¡Sí! ¿Ah, el resto? ¡Sí! ¡Sí! Eh, ¿verdad? ¡Sí! Eh... ¿Saben qué? Dejé de fumar... Eh... Tabaco... Eh... Hace más de siete años y me di cuenta que todavía dos o tres veces por día como que todavía me tira, como que lo extraño, como que... La sangre... Loco, yo nunca probé la merca, pero yo sé que si hubiese probado la merca hoy tendría una calesita en la cara, ¿sí? O sea... A ese nivel, porque claramente tengo un nivel de capacidad para adicción tremenda Y... y realmente nada, ese es el primer chiste y me metí en el culo Vamos con el siguiente, eh... A ver qué más mierda tengo acá... Eh... nada, eh... tengo... eh... Discuten con sus padres... ¿Sí? Sí, viste, mi hijo es muy facho, discuto mucho... Eh... Últimamente no, porque decidí dejar de hablarle hace como cinco años, pero la verdad que... Sí, me llevo muy bien con mi viejo, desde que no hablo con él... Eh... Posta, discutía mucho con mi viejo y me rompía mucho lo juego que me decía una frase... ¿Viste esa frase que te dicen? Mir... A mí nadie me la contó, yo a esa época la viví... ¡Ah, esa mierda! ¿Viste? Como si por viejo tuviese la razón, ¿no? O sea... También vivís esta época y decís pelotudez y escuchás el clarín, ¿viste? Es como que... ¿Viste? Entonces... Claro, mi viejo es capaz de decir... No, ¿viste eso que dicen ahora del COVID y ahora se fusiona con el HIV? ¡Es imposible, pelotudo! ¿Viste? Es... ese... ese nivel de pelotudez... Yo estaba discutiendo con alguien, que no era mi viejo, y me llamó la atención porque en un momento de la discusión, creo que perdió la persona la discusión de la forma menos digna posible, que es decir... Mirá, vos tenés tu opinión y yo tengo la mía. Eso ya lo sabíamos desde el principio de la discusión. Por eso empezó la discusión, o sea... Si los dos tuviésemos dos opiniones distintas, o sea, si tuviésemos la misma opinión, no hubiera discusión. Esta es la gente que como dice... Bueno, bueno, bueno... Cada uno... ¿Para qué mierda te pusiste a discutir? ¿Sabías que no podías mantener...? Hay un día en Ciudad Universitaria. ¿Sabes esto? Hay un supermercado día en Ciudad Universitaria. Es como el Starbucks de la uva, ¿sí? O sea... ¿Viste que hay un Starbucks en la UCA? Bueno... La uva tiene el día, ¿sí? Me encanta el día que... Viste que el día de boludear es el eslogan. Dices, si pagás de masa es porque querés. Soy pobre. No, pelotudo, nada más. Che, estuve viendo... ¿Vieron el sorteo de mundial? Sí. Me llamó la atención que... De la gana... No sé por qué puse TV pública tipo 10 de la mañana y arrancó ahí la transmisión. El sorteo fue a la 1 de la tarde. Ponías a las 12 y ya no se vieron de qué mierda hablar. ¿Viste? Que le maté a... Más 16 veces que vivimos esta mierda, ya. Decía toda la expectativa, ¿viste? Uy, arranca el sorteo. Pum! Te ponen ese... Ese falafel que vuela, ¿viste? Que es el... ¿La mascota? Nos decís, bueno, arranca con yaguar, maestro. ¿Viste? Creo que es el chiste más racista que hice en mi vida. ¿Viste? Te muestra la mascota de ellos, que como... Acá pusimos el pantasma de la vez, pero no sé que... Puede ser cualquier cosa eso, directamente. Puede ser una... No sé, una toalla con cloroforos, o no sé qué mierda es eso. Te muestra eso y dices, bueno, no, vamos a ver la mascota. La verdad. Me chupo un huevo. Nosotros pusimos un gaucho. Imaginate la creatividad. O sea, después te ponían todo un baile. Estaba re bueno, pero después. Primero el sorteo, después esto. Viste que te decías, bueno, ahora hacía el sorteo. Pero antes, 15 minutos de danza demostrando la flor y fauna del catar. Me chupo un huevo, papi. Vamos directo al sorteo. Pero bueno, sí. Eh... Mira que igual, eh... Bueno, obviamente todo el mundo está como... Fuad. Fuad. Diego, obviamente nos avisó que nos iban a tomar ese lujo. ¿Cuántas veces...? Eh... Bueno, esa pelotudez... Ese no lo hago mal. Che. Yo tenía un sueño de chico muy recurrente, justamente hablando con mi viejo. Yo siempre me costó mucho enfrentarme a mi viejo. Y siempre tenía el mismo sueño de una pesadilla horrible. Que era siempre lo mismo. Era domingo. En la casa de mi viejo. En el departamento de mi viejo. Hacía de tarde, digamos. Se ponía todo rosa. Y la puerta del departamento de mi viejo quedaba entreabierta. Y mi hijo siempre me decía, Ricky, levantá... Andá... Andá cerrando la puerta. Y yo justo cuando estaba por terminar de cerrar la puerta, entraban seis chorros con chumbos. Nos afanaban a todos, todo un quilombo. Yo me despertaba, cagaba las patas, todo agitado. Y esto lo sonríe fácil, seis veces. Y no más que un domingo, tipo seis de la tarde, queda la puerta entreabierta y mi viejo me dice, Ricky, con toda la casa rosa. Ricky... Había llovido antes. ¿Sí? Por eso estaba... Después salió el sol, quedó todo rosa en el cielo. Ricky, andá a cerrar la puerta. Yo le dije, cerra la bola, coche de tu madre. Y fuimos a cerrar la puerta juntos, yo con el tatuaje de la mano de él en la cara, y él, o sea, él cerrando la novia, chorro, por suerte. Pero nada más que... Oh, esa anécdota pensé que la rompía. Lo otro que tengo para contarles... ¿Qué más les puedo contar? Tengo la cosa con los gimnasios, no entiendo la gente que hace gimnasia en general, está todo bien cada uno en su mundo, viste usted con el gimnasio, yo con mi helado. Pero la verdad es que... Posta, tengo... Mi tío es Forrest Gump, ¿sí? Yo nunca hablé de mi tío en un show, creo. Mi tío Posta es Forrest Gump, literalmente es Forrest Gump. Tuvo una enfermedad que es la de... la polio, viste, que te deja esas manques. Tuvo las piernas con aparatos, y parecía que iba a caminar, que empezó a caminar, salió a correr, y no para nunca. Es Forrest Gump. La gente le dice, RAN, Arturo, RAN, Posta. Es Forrest Gump. O sea, hablás con él y le decís, Es Forrest Gump. Viste, te dice frases, por la mitad dicen, bueno, viste, la vida es como una caja de bombones, sale carísima y se veía rápido, pero viste como... La adapta, la versión argentina, como el día de la boca, ¿no? Y mi viejo... Mi viejo... Mi tío corre... Uh, bueno. Alguien fue... Alguien que mintió sobre su vida. No. Eh... Y mi tío corre, siempre, 40 kilómetros por día. Posta. Va, corre 40 kilómetros, vuelve, se baña, y empieza su día recién ahí. Yo no lo puedo creer. En pandemia, corría dentro de mi casa. Yo iba con mi tío, corría, el perro al principio lo seguía. ¡Oh, qué divertido! Después era, bueno, ¿a dónde vamos, eh? O sea, el gato lo esperaba en una fuerte y le pegaba cuando pasaba. O sea, vamos. Posta. Y mi tío corre 40 kilómetros por día. Y yo no lo puedo creer. Mi tío no empezó solo, empezó por el socio de él, que hace 40 años empezó a correr también, y él corría en 40 kilómetros por día. Y el socio de él, un día andando en bicicleta, porque no podía correr mucho en esa época, lo piso un auto, lo mató. Yo estaba comiendo helado ese día. Lo queríamos mucho el chavón, lo amábamos todos, era como un tío más. Pero, no quiero decir que con esto no hay que hacer ejercicio, pero, yo sigo vivo, ¿sí? Todavía, el chavón, viste claro, o sea, obviamente es horrible lo que estoy diciendo. ¿Sabés por qué lo puedo decir? Porque estoy vivo, ¿eh? O sea, de verdad, dulce leche generalizado y frutilla de la crema, ¿verdad? Fui, fuimos todos al hospital, fuimos, estaban todos los amigos de él, con ropa fluya, yo tenía la marcha acá, dulce leche generalizado. ¿Posta? Viste que yo creo que, es más, yo cuando, me gusta tanto comer y todo, yo voy a la heladería, y yo sé que cuando pido un gusto, o sea, yo sé que de viejo voy a ser insoportable. Por ejemplo, yo pido dulce leche generalizado y yo de viejo quiero que voy a ser esa persona que le voy a ser, yo quiero llegar a viejo para ser más molesto, como más impune, ¿no? Viste, para decir al heladero, bueno, dale, te pido, ¿qué vas a tomar? No, un kilo de helado, te pido. Bueno, ¿cuántos gustos? Ustedes, ¿cuál querés? Bueno, dulce de leche generalizado, viste que no quieren dar mucho dulce de leche generalizado, o de chocolate con almendras, viste que se hacen los pelotudos, te dejan, te cagan siempre, viste como, yo tengo ganas de decirle, bueno, te pido dulce de leche generalizado, bueno, ¿y qué otros gustos? Poné primero dulce de leche. Quiero ver ese intercio, cuando vea un tercio, te pido los otros, ¿sí? Porque te cagan siempre, ¿viste? Dale, vamos a ver. No entiendo el gimnasio, de verdad, no lo entiendo, porque de verdad, por ejemplo, uno tiene, por ejemplo, 24 horas al día, hay gente que te dice, el mejor argumento para el gimnasio, ¿cuál es? Te alarga la vida, para mí ese mejor argumento, bueno, vivís 10 años más, bueno, en vez de vivir 70 años, vivís 80 años, está bien, pero vamos a dividir el día, más o menos, un laburo, la vida es una persona promedio, ¿no? Alguien son 24 horas, 8 dormís, 8 laburás, 8 te quedan, ¿sí? O sea que en vez de, y después vas al gimnasio, ¿cuánto? Una, dos horas, son esos días, son esos años. ¿Se entiende? Solamente muy poca gente sabe de matemáticas, acaban de entender el chico. Me di cuenta que fui muy pretencioso con esta idea. Vos tenés 8 horas, tus últimas 2 horas, últimos 20 años que le agregaste de tu vida, ese episodio, o sea, vos tenés 10 años más de tu vida, sí, adentro de un gimnasio. Los 10 años enteros, mira, yo todavía vivo 10 años menos, pero nunca piso un gimnasio, ¿tién o no? ¿eh? Yo, ¿sabes por qué? Porque sigo vivo, ¿eh? Pues no. Se piso un auto mientras estaba sin bicicleta, y dijo, ¡ah, me saluda! ¡Listo, gente! Buenas noches, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!